Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal, soy Jin, bienvenidos a un unboxing, hacía bastante tiempo de hecho que no teníamos un unboxing en el canal Y bueno, aquí tenemos un paquete, un paquete muy especial, procedente de Japón, gracias a mi amigo David Bosca, que os dejaré el enlace de su canal en la descripción por supuesto Y bueno, un paquete con cositas, cositas como no podía ser de otra forma, cositas japos, cositas buenas, ricas y sobre todo de calidad, cosas de estas que os gustan a vosotros ver en el canal Así que bueno, he abierto únicamente lo que es la caja, simplemente para ahorrar tiempo y os voy a enseñar que contiene, ¿vale? No contiene tampoco mucha, mucha cosa, pero lo que contiene es material del bueno, del que nos gusta, como ya os he comentado Así que bueno, vamos a abrir, aquí el amigo David nos lo ha protegido bastante bien, la caja, todo hay que decirlo Y bueno, ya estoy viendo aquí cosas que me gustan, cosas que me gustan Lo voy a tapar así, así, para que no se vea, voy a enseñándolo poco a poco, a ver, más protección Esta es a Chuchurriu, no pasa nada Y bueno, vamos a abrir primero esto, esta cajita que viene aquí, bueno, este mini paquete que viene aquí suelto Ahí Vamos a ver qué contiene, podéis ver aquí, dos juegos de Saturn, ¿vale? El primero de ellos es Panzer Dragoon, ¿vale? Aquí lo tenéis, versión Jappa Y el segundo, su segunda parte, ¿vale? El Panzer Dragoon 2, Swai Es Swai, ¿no? ¿Cámara? Sí, sí Cámara, ¿tú qué sabes alemán? Swai, Swai, Swai Vale, genial, lo he dicho bien a la primera, ¿eh? Vale, pues genial, dos, como ya os comento, dos juegos en versiones Jappa, Dragoon y su segunda entrega Dos joyas, ¿no? Que os voy a hablar de estos juegazos, que no sepáis ya Para la Saturn, para darle buenos jueguecillos, buenas cosas que comer Vale, pasamos ahora Bueno, aquí hay más juegos, ¿vale? Hay más juegos Ahora todos los juegos que hay son de Super Nintendo, ¿vale? Bueno, Super Famicom, en este caso Pero antes os voy a mostrar Esta maravillosa guía, también, procedente de un juego de Super Famicom Es la guía Hapo del Rockman X3, ¿vale? Mega Man X3 Una chulada, solo tenéis que ver los diseños de esta portada maravillosa aquí con Cero Con algunos Mavericks y con X Y bueno, es una chulada Vale, podría abrirla, pero viene muy bien embalada, muy bien precintada, digamos Así que bueno, os vais a tener que conformar con la bonita portada Y ya está Así que bueno, aquí os va muy bien Y ahora vamos a pasar a cuatro jueguecillos Voy a dejar lo que es el, entre comillas, el plato fuerte para después Segredos Mana, versión Hapa Uno de los pocos RPGs que me faltaban de Super Famicom Vale, hay alguno más que me falta Pero bueno, este me lo ha conseguido, me lo ha conseguido David a bastante buen precio Como si es viendo con su... No es nuevo, ¿vale? No es nuevo Pero viene muy, muy, muy bien precintado Que os voy a hablar de este juego Que os voy a hablar de los RPGs de Super Famicom, ¿no? Una consola que posiblemente tenga junto a PlayStation 1 Los mejores RPGs, ¿vale? De toda la historia Es maravilloso Este juego tenéis que jugarlo, sí o sí De hecho, no sé si en el canal tengo algo sobre él Creo que sí, de hecho, tenemos serie, me parece Sí, tenemos una serie por ahí, no sé, o algunos capítulos Y como ya os comento, muy, muy recomendable Tico, qué bonito, sí, qué bonito Es bonito, ¿no, secretaria? Es precioso ¿Ah, que sí? Yo sé que a ti te gusta eso así en manga, todo chulo, ¿eh? Bueno, pues... Seiken Dentsu Lo he dicho en Hapo y todo, ¿eh? Desde luego Ya, ya, ya es que no, no, no puedo Plurilingüe, ya Oh, Ease Ease Uno de los Ease que me faltaba De... En Super Famicom hay... Creo que son dos Tengo uno Y este, que es el 3 El Wonder From Ease También, por supuesto Si la caja viene de David ¿Quién me lo ha conseguido? Pues David Que es el tío, es un artista Y me conoce Y él sabía que me... Que tenía muchas ganas De hacerme con este Ease Uno de los que me faltaba Y bueno, pues ya está Ya lo tenemos aquí De esta versión, de hecho De este Ease hay varios remakes Y tal De hecho, el Ease De Othin Felgana Es un remake de este Del Wonder From Ease En Play 2 hay otro En fin Hay varios remakes Pero este... Este es bueno, bueno De Super Famicom Así que... Por cierto La caja, preciosa Estos dos juegos Los vamos a enseñar así Que son los Dragon Ball El Butoden Butoden 1 Y Butoden 2 Maravillosos También Imprescindibles Para todo fan De Dragon Ball Las portadas Es que ya no Ya no se hacen portadas así Ya es que no Es imposible Es algo ya Que no Que no lo encuentras Así que bueno Aquí tiene el sello Que esto aquí pone Pagado Paid Esto se nota Que David Lo ha pagado No es robado Ni nada Como podéis ver Aquí le ha puesto el tío Además Te dan hasta la gracia Gracias Gracias por pagarlo Bueno Eso está bien Así que bueno Dos Dragon Ball Muy buenos De hecho Muy buenos Sin duda De los 3 De los 3 De los Creo que hay 3 De los Butoden 1, 2 y 3 Me quedo con el 2 Sin lugar a dudas Es uno de mis Que más cariño le tengo Por así decirlo Así que bueno Vamos a ponerlo por aquí Y ahora vamos a pasar Al plato fuerte Figuras Figuritas Vamos a mostrar aquí Algunas figuritas De Mega Man Aquí tenemos a Mega Man En su versión X ¿Vale? Chulísimo Chulísimo Podría abrirlo Pero bueno Lo estoy viendo Casi que perfectamente De hecho detrás Tiene un pequeño escenario ¿Vale? Muy chulo Para cuando lo montemos Y tal Queda muy guay De hecho Aquí lo tenéis Soy yo también Un poco idiota Está muy chulo Y aquí Quedaría montado ¿Vale? Tanto 0 Como él Así que Guay Y ahora por supuesto Su compañero No podía faltar No podía faltar El magnífico 0 ¿No? Con su sable De luz Increíble Fíjate Qué chulada Son pequeñitos ¿Vale? Quizás unos 10 Centímetros O cosas así Pero muy detallados ¿Vale? Además pesan Se nota que son de calidad Fíjate Y yo creo que Merecen la pena Así que Gente Hasta aquí Ya no me nada ¿No? No me No está aquí David No se ha metido aquí Él ni nada Vale No hay problema Gente Hasta aquí este Unboxing Lleno de Cosas ricas Cosas buenas Japos Como lo que nos gusta a nosotros Ya lo he comentado al principio Y sobre todo lo que me gusta a mí Y desde aquí por supuesto Dar las gracias A David Muchísimas gracias Por el paquetazo Y nada Lo vuelvo a repetir Lo que he dicho al principio En la descripción del vídeo Tenéis su canal Muchísimas gracias gente Y un fuerte abrazo No hay problema Bueno Antes de ver